Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hacer un breve vídeo para explicar cómo activar o desactivar la reproducción automática de los vídeos de YouTube en el navegador de Internet del ordenador, en el smartphone, en el Apple TV y en el Android TV. Probablemente os suena a todos, se trata de una función la cual después de completar un vídeo, el servicio inicia una característica llamada siguiente, que tras unos segundos se inicia automáticamente un nuevo vídeo aleatorio. Esta función puede venir muy bien, sobre todo en los canales de música, aunque hay otras veces que puede que no nos interese tenerlo, como cuando tienes varias pestañas abiertas a la vez o cuando quieres compartir una URL de un vídeo. Dependiendo de tus necesidades, lo puedes activar o desactivar a tu gusto en cualquier momento. La activación o desactivación en la página web es muy sencilla, solo tienes que abrir un vídeo en la página web de YouTube. Esto no sirve para los vídeos insertados en otras páginas web, por lo menos de momento. Y una vez dentro, en la parte superior derecha, nos aparece la opción de reproducción automática. Solo tienes que pulsar el botón y ya se activa o desactiva, dependiendo de tu gusto. En el Apple TV, concretamente en TVOS, tenemos que entrar en la aplicación de YouTube y luego en Ajustes, Reproducción automática y seleccionamos la opción que queramos. En un smartphone con iOS, Android o Android TV, tenemos que entrar dentro del vídeo y también nos aparece el botón. Y eso es todo. Ya sé que es algo muy simple, pero nos lo pedí a nuestros suscriptores y aquí estamos. Así que si tenéis alguna otra sugerencia, podéis dejarlo en los comentarios. Y también tenemos una sección en nuestra página web de petición de tutoriales. Y espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Y algo muy, muy importante, no te olvides de suscribirte al canal, ya que es nuestro alimento para seguir haciendo más vídeos. Como siempre, os mandamos un saludo. Nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Gracias.